hola muy buenas a todos en este vídeo voy a mostrarle cómo poder hacer el retiro y mostrarles también la prueba de pago posteriormente así que vamos a ello bueno lo primero que vamos a hacer es lo guiar en la cuenta y antes de hacer el retiro me gustaría invitarlo a que por favor se suscriban al canal le den me gusta al vídeo y también lo compartan con un amigo antes de comenzar vamos a hacer los pedidos del día de hoy como pueden ver nosotros estamos actualmente en vip 1 por lo tanto le damos clic aquí y hacemos los pedidos que corresponden al día de hoy aquí pueden ver de que no hemos hecho los pedidos son 45 pedidos que vamos a hacer el día de ayer hicimos los pedidos los cuales hicieron 3.03 dólares bueno llevamos un total tenemos un total en el balance de 103.2 dólares así que vamos a hacer los pedidos de hoy y vemos cuántos tenemos al final simplemente para hacer los pedidos le vamos a dar donde dice grad y aquí te va a salir para que le deje enviar el pedido y listo ya te comienza a sumar tu comisión ya te comienza a sumar la comisión así que vamos a continuar haciendo los pedidos hasta completar los 45 del día de hoy ok bueno una vez que termine de completar los 45 pedidos procedemos con el siguiente paso bueno una vez que ya hemos terminado de hacer los 45 pedidos eso nos ha dado una ganancia de 3.03 con 42 dólares los cuales hemos reflejado en la parte derecha que ya tenemos un total entonces de 106.24 con 25 pues está bastante bien vamos a proceder entonces a hacer el retiro vamos a darle atrás y aquí en esta pestaña podemos ver en el lado derecho que dice withdraw es decir retirar entonces le damos ahí retirar y aquí nos va a aparecer el saldo total que tenemos en el balance 106 con 24 y una de las para poder hacer retiro o para completar el retiro debemos hacer al menos 40 40 pedidos nosotros acá vamos a ser 45 por lo tanto podemos entonces hacer el retiro vamos a retirar en este momento 6 vamos a retirar 6 dólares y porque es porque queremos seguir trabajando con la plataforma por lo tanto vamos a dejar el resto para que siga trabajando cada día ok entonces colocamos la transacción el código de transacción recuerden que en el vídeo que creamos anteriormente en el anterior vídeo les mostré cómo crear este esta clave de transacción así que los invito a que lo puedan ver bueno una vez que ya tenemos escrito el monto y bueno el código de transacción o la clave de transacción le vamos a confirmar y le vamos a dar aquí yes perfecto aquí vemos que en la parte de abajo tenemos 6 dólares congelado que ha sido el retiro que nosotros acabamos de hacer y vemos que nos quedó en balance siento que nos quedó 100 dólares con 24 centavos en balance lo cual es vamos a dejar ahí para seguir trabajando con la plataforma quiero recordarles también que al momento de que ustedes quieran recargar en la plataforma le dan aquí en la parte izquierda en la parte izquierda le dan aquí recargar y ustedes pueden colocar aquí el monto que ustedes quieran puede ser 5 dólares 20 dólares el monto que ustedes quieran que para hacer la recarga luego de que a esta trampa está a esta dirección las a las que le va a aparecer ustedes es a la cual ustedes van a hacer la transferencia por la red de trx que es la red de tron ok trs 20 simplemente ustedes van a colocar aquí el hash y van a subir el capture por acá y le van a confirmar y bueno al ratito le van entonces a colocar el balance que ustedes han transferido en su cuenta recuerden que pueden colocar el monto que ustedes quieran vamos a esperar entonces de que el retiro que nosotros acabamos de hacer nos llegue para mostrarle por acá en cuánto tiempo nos ha llegado y también para mostrarle la prueba de pago ok entonces esperemos y nos vemos en un rato muy bien ya han pasado aproximadamente unas 16 horas desde el momento en que hicimos el retiro como pueden ver de aquí en la parte derecha podemos ver que sale un depósito de 5 usdt ese ha sido el retiro que nosotros hemos realizado y ha llegado de forma exitosa entonces la plataforma para que sepan y tengan en cuenta está pagando aproximadamente entre 12 a 16 horas desde el momento en que ustedes hagan el retiro ok entonces los invito a que se puedan registrar con el enlace que está en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo